Muchísimas gracias Dale, complazamos con más música, nuevos llaneros Ritmo más cubio, señores, y ahora el camaraderón Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón A mí me dicen caballón porque es sabio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Me merece el caballón porque es sabio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón Cama, 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 cabaleón Yo soy un caballón Cama, 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 caballón Yo soy un caballón Cama, 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 caballón Yo soy un caballón Yo soy un caballón ¡No! ¡Cama, cama, cama, caballón! ¡Yo soy el caballón! ¡Cama, cama, cama, caballón! ¡Yo soy el caballón! ¡Cama, cama, cama, caballón! ¡Yo soy el caballón! ¡El nuevo chanero! ¡Sí señor! Los príncipes de la posición ordeña Hay todo momento de cúper Mucho gusto, muchísimas gracias Tomamos dos botellas de mezcal ¡Solo nuevo chanero! Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que voy a morir de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la rotella Yo te miro a la ventareña Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cuál si fuera O sea, Cosa cierta Que amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al rato Cuando al rato De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco Porque te busco y no está Música De mis ojos Empiezas a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Todas las noches Cuando agarro la rotella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cuál si fuera Cosa cierta Que amo y te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no está Música De mis ojos Empiezas a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Música 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 Música